Y buenas a todos chavales y estamos en un nuevo videito para el canal El día de hoy vamos a hacer una apertura de los cofres era metropolitana que tenemos aquí Me interesa quedar en un buen puesto en el ranking de los tickets Así que pues le voy a intentar dar cañita Es por ello que vamos a tener varias aperturas Estoy en el 11876 Ya con esto me estaría llevando 50 de nebula Que de hecho me interesa poder juntar la mayor cantidad Para poder subir a mi purepandal Que con la evasión en aria la verdad es que todavía sigue siendo un monstruo bastante fuerte De hecho el vira todavía se puede utilizar con el esquivari al principio de la batalla Así que pues obviamente sin duda el purepandal va a seguir siendo un monstruo Que vale la pena poder subir de rango Ya sea con nebula o con el stardust Pero bueno aparte de esto chavalotes Vamos a abrir varios cofrecitos legendarios que tenemos por aquí De hecho voy a abrir 14 Vamos a abrir el legendario que tenemos aquí Y el cofre monstruo épico Y aparte de todo esto quiero conseguir algunas otras runas Así que vamos a meternos también a la tienda de equipos Y voy a gastarme las fichitas Para poder comprar cofrecitos de runas de nivel 7 al 10 A ver hay que esperarse Pues si a lo mejor me convendría esperar a subir al legendario 4 Y abrir los que tenemos aquí que son del 8 al 10 Pero bueno me lo voy a jugar al final Las moneditas estas de guerra las junto rápido Aunque en esta guerra si nos tocó un poquito complicada Porque yo por ejemplo soy el nivel 7 Y me toca atacar al nivel 16 O sea una locura De hecho los de hasta acá arriba Vean nivel 150, 140 Va a estar complicada la guerra chavalotes Así que empiecen, empiecen a atacar Pero bueno ya cállate de Prodigy Y vamos a empezar con la apertura Pues si vamos a empezar Pero antes de que se me olvide Recordar chavalotes que aquí tenemos al Chobi Hay que suscribirse al canal Activar la campanita de notificaciones Además recuerden que se pueden volver miembros del canal Simplemente por un dolaruco Y créanme, créanme que con eso estarían apoyando el canal Además que también las dinámicas que estoy haciendo aquí en el canal Para poderles dar algún premio también a ustedes Así que pues nada chavalotes Vamos a empezarle a dar Vamos a empezarle a dar Tengo cofrecitos épicos Que tengo aquí uno Así que le vamos a dar saltar Super Pandal Creo que este no lo tenía Así que bienvenido Super Pandal Bienvenido Bienvenido a la familia Ya que estamos aquí De una vez vamos a abrir el cofrecito Que tenemos aquí 45 células de Kill Dream Que de hecho ya me tendrían que faltar pocas Para poderlos subir de rango A ver Míticos Mítico de metal Y a ver Cuántas células tengo de Kill Dream Cuántas células tengo de Kill Dream Tengo 295 305 Me faltan 205 Para poderlo subir a nivel 134 Así que Pues ya no me faltan muchas De hecho ya estoy a punto Ya con los cofrecitos Que quiero abrir del PvP Estaría listo Pero bueno vamos a seguirle dando Vamos a seguir con la apertura Chavalotes Aquí abajito en los comentarios Déjenme si me va a salir algo bueno Que de hecho de estos 23 cofres Me gustaría que me tocara uno de los míticos O por lo menos Algunas llaves de cámara Así que Vamos a abrir primero los cofres legendarios Por favor Socialpoint Apiárate de mí Y dame cosas que no tenga Violet Es en serio Violet Esta la compré por gemas ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Por qué? A ver Hay unos que no la tienen Pero yo creo que la tengo hasta 4 veces No puede ser No puede ser Vamos a darle a abrir siguiente A ver si me toca algo bueno Sienatura Creo que esta si no la tenía Así que perfecto Por ahí vamos Y de hecho también Van a sacar una versión 2.0 de Sienatura Para que estén preparados Chavalotes Para que estén preparaditos Para los próximos análisis De la semana que viene Vamos a darle a abrir legendario nuevamente Y me sale un Lagarchaun Este si que no lo tenía Así que Lagarchaun Bienvenido a la familia Vamos a darle a abrir siguiente Vamos a ver que me sale por aquí Me toca un Flamerium Este ya lo tenía Poco que comentar Vamos a darle saltar Y me sale un Yabayuis Perfecto Este tampoco lo tenía Quiero juntar todos los monstruos Del Monster Legends Así o por lo menos Todos los legendarios Así que Yabayuis Bienvenido a la familia También tu Abrimos otro cofrecito Y me toca Uriel Perfecto Otro que no tenía Perfectísimo Perfectísimo Otro que no tenía Le damos saltar Tankerium Bueno este ya lo tenía Ya lo tenía desde hace mucho Le damos saltar Me sale un Will Razzle Face Este tampoco lo tenía Bienvenido Will Razzle Face Bienvenido a la familia Vamos a darle al siguiente Me sale Oh La Caperucita Roja Esta tampoco la tenía Perfecto eh Estoy teniendo bastante suerte Me están saliendo monstruos Que no tengo Vampira tampoco la tenía Perfectísimo Es que esto es una locura Hasta que me toca algo bueno Carajo Hasta que me toca algo bueno Patreon ya lo tenía Así que Pues Ah La verdad Ah Nada más Ok Este tampoco lo tenía Sylvanis Y vamos a abrir Los dos últimos cofrecitos A ver que nos toca Por aquí Ok Living Forest Ya lo tenía Y por último Vamos a ver Que monstruo nos toca Un H2 Delirius Perfecto Este tampoco lo tenía Vamos a guardar Estos 15 cofrecitos Para la próxima apertura Que de hecho Quiero abrir Este cofrecito De nivel 7 A ver si por fin Me sale Las 4500 células Aunque ya no tengo Mucha esperanza También hay que comentarlo Pero bueno Eso lo vamos a estar guardando Para la próxima apertura Así que chavalotes Ahora sí Ahora sí Viene lo buenardo Vamos a abrir El cofre Legendario Que tenemos Por aquí Perdón A ver si me sale Algo bueno Un Moctezuma No Este ya lo tenía Este ya lo tenía Chaval A ver Vamos a darle salir Y ahora sí 22 Perdón 23 Cofrecitos De la era Metropolitana Por favor Un mítico O por favor Llaves de cámara O sea No pido mucho A ver Stardust También me convendría Así que le vamos a dar Le vamos a dar A abrir A ver si me sale Algo buenardo Es en serio 3 de ámbar mítico Por lo menos Dame 200 De ámbar mítico No puede ser No puede ser Que tenga Tan mala suerte Carajo No puede ser Pero bueno Vamos a darle A abrir todo A ver si aquí Tenemos un poquito De mejor suerte Vamos a ver Ok Cofrecitos Tickets Elementales Ámbar Por favor Por favor Carajo No puede ser Solamente Me das Solamente 21 de lutum No puede ser Carajo Porque 21 de lutum Porque no me das Las cosas Buenas Porque no me tocaron Laves de cámara Porque no me tocaron Míticos Porque social point Porque no me quieres Porque no me quieres Pero bueno Pues esto es lo que Tenemos chavalotes En verdad Esperaba Esperaba Algo mejor En verdad Esperaba algo mejor Tenía la esperanza De que me saliera Algún mítico De que mínimo Me salieran Llaves de cámara Pero nada De eso Nada De eso O sea Es que Porque Porque social point Porque no Tapiadas de mi Una vez O sea Solamente te pido Que tapeas de mi Una vez Carajo Pero bueno Pues nada Vamos a darle A un cofre Un cofre Un combate Al pvp Ya para poder Terminar Y ahora si Chavalotes Dejar el videito Por aquí A ver Contra quien nos toca A ver si nos toca Contra un equipo Facilito Bueno al menos Eso espero Al menos Eso espero Ok Un anticipador Pero creo Que le podemos Ganar fácil Oh Me han matado Me han matado A Krio Crawler A ver aquí Lo que voy a hacer Es esto Para poder matar Al anticipador Ahí lo tenemos Oh Pero no le tengo Puesto Ay Se lo quité Por el cazarrecompensador No No le tengo Puesto La La El secreto El talento Maldita sea Voy a perder Voy a perder Jódete Aquí voy a recargar No Se va a morir Jódete Maldita sea Social Point ¿Por qué me haces esto? ¿Por qué me haces esto? Carajo No puede ser Pero a ver Voy a ponerle El asalto implacable Porque a ver Aquí no nos podemos ir Sin una victoria Eso está claro O sea Eso es de ley Una victoria Siempre Siempre Nos la tenemos Que llevar En el pvp Así que Vamos a darle A un combate Rápido Vamos a ver Si esta vez Si podemos hacer Las cosas Bien Y podemos ganar Así que vamos a darle Vamos a darle Ok A ver Aquí tenemos Otro anticipador El Lord Nebotus Pero creo Creo que podemos Ganar Sin ningún inconveniente Aunque no se Si lo vaya a alcanzar A matar A ver Si ahí está Perfecto Perfectísimo Vamos a hacer esto Volvemos a activar Volvemos a activar El asalto implacable Hacemos esto Lo activamos Por tercera vez Y ganamos el combate Así que chavalotes Pues yo voy a dejar Este video por aquí Espero les haya gustado Espero se sigan Suscribiendo al canal Y nos vemos Hasta la próxima Chavalotes Bye bye Bye